Hay otra noticia este viernes. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. ¿No ves en serio? Vamos primero a la parte chistosa del asunto y después vamos a la parte increíblemente seria y lo delicado que significa esto si se habla de paz en Ucrania. Bueno, aparte del chiste, yo lo intenté resumir en un tuit donde puse que Al-Bashir, el que era el presidente de Sudán, llamó a Putin y no se habían podido decir ni la primera palabra porque pasaron tres horas encarcajadas batientes, muertos de la risa a los dos. ¿Y por qué Al-Bashir? Al-Bashir fue el protagonista de la masacre de Darfur. Al-Bashir mataba a tanta, tanta gente, en este caso en particular mataba a cristianos, a tantos, 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 que hubo que dividir el país en dos. Nació Sudán del Sur, el país más nuevo del planeta. Es gracias a la increíble sed de sangre de Al-Bashir. Es una cosa impresionante. Este, él por fin, después de 20 años de gobierno, recibió una orden de aprehensión internacional. Eso fue por allá por el año 2009. Emanada por el mismo tribunal que está emanando la de Putin. Este, en el 2010 fueron de nuevo las elecciones en Sudán donde Al-Bashir la ganó. Claro. Y Al-Bashir fue presidente de Sudán con esa orden internacional de aprehensión por 10 años más, hasta que hay una rebelión en Sudán y Al-Bashir es depuesto del poder. Es depuesto del poder y los nuevos gobernantes dicen no, si te lo vamos a enviar a Haya, con la Cito, todo para que llegue para allá. Pero resulta que no lo pudieron enviar por el COVID. Oh, claro. Entonces, no lo pudieron enviar por el COVID y decidieron que el juicio de él iba a ser en Sudán. Pero han habido diversos problemas y el juicio no se ha iniciado. Entonces, por supuesto, este hombre que tiene esta solicitud de aprehensión sigue en su país muerto a la risa. Porque esa es la realidad. Nosotros siempre hablamos, para colocar esto, estos son presidentes en ejercicio. Y aquí estamos hablando de un hombre, de un país destruido por él mismo en Sudán, en el África. Que cuando salió esa condena por parte de la comunidad, por parte de la Corte Penal Internacional, salieron comunicados del grupo de los no alineados, comunicados del grupo de los 77 más China, comunicados, por supuesto, de China, Rusia, de Irán. En aquel tiempo, condenando la resolución de la Corte Penal Internacional. Imagínense lo que significa para Putin, el personal para Putin o para el gobierno ruso, para el pueblo del gobierno ruso, semejante ridículo. Pero ese ridículo tiene un costo y tiene un asunto peligroso. Sí, porque ese ridículo está ocurriendo en plena guerra, en la guerra de Rusia-Ucrania. Y la guerra de Rusia-Ucrania tiene cualquier cantidad de demores que hemos ido conversando durante todo este tiempo. Y hablamos en lo que tiene que ver en el terreno, cómo Rusia va a seguir avanzando hacia Transnitria, lo que significa si Moldavia se equivoca en sus declaraciones, también Moldavia será invadida en su momento. Pero toda esta declaración, esta solicitud de aprehensión de Putin, es parte de meterle presión a esa olla de presión. Si bien, para Putin, por supuesto, es casi que un chiste, la decisión de la Corte Penal Internacional, y para los que conocemos la labor de la Corte Penal Internacional en cuanto a presidentes en ejercicio, por supuesto nos reímos, porque es un chiste. El asunto es que es una muy buena excusa política para la presión en la olla, porque justo esta misma semana también, Turquía cede ante la OTAN para la incorporación de Finlandia en la OTAN. Es decir, un país que se había mantenido junto con Suecia completamente neutral entre los esquemas de lo que buscaba la Federación Rusa y lo que buscaba la OTAN, va a pasar a ser miembro activo de la OTAN. Eso es mucha más presión a la olla. Y es una presión a la olla en un momento donde también estaba sucediendo otra cosa que rayaba en lo ridículo, porque China está intentando agilizar un proceso de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Y el asunto es que la decisión de China como mediador estaba siendo bien recibida por parte de la Casa Blanca, por parte de la administración Biden. Increíble que estén validando a China para este tipo de cosas. Que conste, la administración Biden en ningún momento hizo referencia al hecho de que el mismo Trump se ofreciese como mediador y que eso sí recibiese la vista buena por un representante que está allí en la candela de la realidad, que es el primer ministro Orban, que entiende que si Trump hubiese seguido en el gobierno, la guerra no existiría, no hubiese habido guerra. Y si Trump fuese mediador, la paz se conseguiría en un proceso de cortas semanas. En cambio, la Casa Blanca ve con visto bueno que China sea el mediador en un proceso de paz en el esquema ucraniano. Es un asunto que de verdad llega a los niveles del absurdo. Entonces, esa gran olla de presión de lo que está significando la guerra en Ucrania, esta decisión de la Corte Penal, lo que acaba es eso, simplemente meterle presión, presión en titulares, no presión real, pero sí presión en titulares que va a generar un poco más en ese proceso de este espacio donde el mundo se va separando. Siempre hablamos de cómo el mundo está dando un vuelco y queremos definir bien ese eje que se distancia del mundo globalista, donde estas naciones están increíblemente debilitadas, mientras estas naciones que se fortalecen en su liderazgo y en sus visiones económicas están haciéndolo por sus visiones políticas. Entonces, tenemos que este mismo eje completo va a rechazar, por supuesto, esta orden de presión. Por supuesto, veremos una declaración de China al respecto y va a ser muy incómoda para la Corte en cuestión y eso va a obligar a que los países que respaldan la Corte empiecen a subir el volumen en sus declaraciones y eso va a incomodar cualquier posibilidad de conversaciones de paz en Ucrania. Es decir, quienes aplaudan hoy la decisión de esta Corte no solo no entienden lo inútil de la misma, el hecho fáctico de la misma, sino que no comprenden la dimensión del daño que hace frente a la realidad política de lo que significa ese tipo de decisiones. Bueno, el lunes Xi Jinping va a viajar a reunirse con el señor Putin en Moscú. Por supuesto. Hay un punto bien importante para que la gente lo pueda comprender. Es Occidente quien fue empujando a Rusia hacia este patrimonio con China. Xi Jinping se va a reunir con Moscú, con Putin y en el marco del relanzamiento de una nueva era de relaciones entre Rusia y China. Ya lo dicen así con todos sus fuegos artificiales. Como dato muy importante en esta reunión, Xi Jinping un regalo, un regalo grandote que es el hecho de poder haber sentado a Irán y el grupo de cooperación del Golfo Pérsico, es decir, Arabia Saudita, en la misma mesa de acuerdos controlada por China. Es decir, en todo ese eje que una vez definí como neocomunismo fundamentalista se va tomando ese cuerpo. Venezuela en 1998 con la llegada de Chávez al poder entraba lamentablemente en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. En aquel momento yo veía eso existe, pero no sé si eso va a tomar el cuerpo completo, pero Venezuela va en realidad. Se nuclea a través de la estructura del Grupo de Cooperación de Shanghái pero por supuesto con el soporte del BRICS y también se está nucleando con muchas cosas que tienen que ver con las vinculaciones de Asia-Pacífico. Es decir, porque también nosotros vamos a recibir coletazos en este tipo de gobierno mucho como el de Boring en Chile que van a tener una influencia complementaria dentro de todo ese aparato desestabilizando el continente siendo Venezuela la cabeza de playa y necesita guerra multidimensional contra Occidente y siendo las cabezas principales de Occidente manejadas por este tipo de gobiernos progresistas también increíblemente débiles y el principal gobierno que vendría a representar el esquema de lo que era Occidente que era los Estados Unidos bajo la administración Biden y es reflejo de eso el mundo está dando una vuelta una vuelta que no se quiere entender. de verdad es increíble lo que está sucediendo y que sea tan evidente y todavía se niegue ese tipo de realidad y eso es impresionante lo que hoy pudiésemos calificar como un gran acto de irresponsabilidad por parte de la Corte Penal Internacional claro que lo que está haciendo Rusia es injustificado y claro que eso que está sucediendo con respecto a los niños es un crimen de guerra el asunto es que hay que entender qué es la política y el asunto es que hay que entender que usted está luchando contra una y lamentablemente de la Corte Penal afecta